Buenos días a todos, muchísimas gracias de todo corazón, disculpen por la demora, pero no conocen por los lugares, venimos de Córdoba capital y por ahí no hay nadie que nos guíe para llegar a esto, muchísimas gracias, vamos a dejarle lo mejor de la música de Córdoba y espero que lo disfrutemos todos, que lo pasemos muy bien. Yo vengo, en un auto vengo, yo soy la trampa y ustedes son los tramposos, les digo. Él pasa a ver nada hacer, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Buenos días! Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo a ese cuarto se des todo el que la vea, se desnudan y se entregan a las ganas y al placer. Amando en el destino, reunió sus dos caminos y después de lo prohibido, cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, nunca he vivido contigo, dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en los cuartos de hotel. ¡Rieles! Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancar tu corazón, de mi corazón, hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo. Como arrancarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Ya no te vayas de amor, me pide ya por favor, y no le importa si ya esperará a su marido. Y de nuevo a ese cuarto se desnuda y la teal, se desnuda y se entregan a las ganas y al placer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto. ¡Más fuerte, más fuerte, a ver! ¡Sí! Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, ¿cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón, de mi corazón, hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo. Como arrancarte de mi vida no puedo, que he podido alejarme de ti. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete la música de Córdoba a la capital! ¡Suscríbete! Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto. Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarte de ti Esta es la historia de un amor que hace todos ustedes Muchísimas gracias, buenos días, perdonen por el amor El saludo entonces para toda la gente amiga de Positos El placer, la alegría de estar aquí en esta tierra sanjualina Compartiendo y disfrutando esto que es lo mejor del amor El éxito del Potro Cordobés llevado en vivo a todo el país Y bueno, en esta oportunidad con toda la gente linda de Positos Vamos a seguir nosotros con nuestra tarea Vamos a seguir haciendo la música Disfrutando todo lo preparado por Rodrigo Para compartir con todos ustedes en esta oportunidad Está todo listo entonces para seguir haciendo la música de esta manera Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Es solo un desgraciado joven para esa gente Pobre de mí Ay, con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Señor abogado Yo quiero el divorcio Sí, sí, se lo suplico Cuando era solterizo quería casarme Ahora casadizo quiero divorciarme Cuando era solterizo quería casarme Ahora casadizo quiero divorciarme Yo quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Soy un hijo Comenta la quede A ver si cantamos Pobre de mí Ay, con mi suerte Mi actual esposa No, 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 no Yo no me quiere No sé qué hacer Señor abogado Yo quiero el divorcio Yo quiero el divorcio Sí, sí, se lo suplico Cuando era solterizo quería casarme Y ahora casadizo quiero divorciarme Cuando era solterizo quería casarme Y ahora casadizo quiero divorciarme Y ahora casadizo quiero divorciarme Y ahora casadizo quiero divorciarme Mamacita Yo te quiero Yo te quiero a ti Acá me da Bien Bien chicas, chicos El divorcio Otro de los Otro de los títulos Otro de los adelantos musicales En esta madrugada de domingo Ya que estamos compartiendo Con toda esta gente amiga De Positos Queremos agradecer Por todo lo bien que nos tratan Agradecer a la 20th Century Fox Por los efectos especiales De Steven Spielberg En los coros de la Urraca Y A Pedro, también Que está allá atrás No sé qué mierda Se va a hacer Pero está por ahí Vamos a continuar Con una cumbia No se caigan de risa De cómo hablo Muy bien, madato Muchas gracias Vamos, cumbia cordobesa A ver Un, dos, tres Me quiere, no me quiere Igual que Margarita Los pétalos me guida Mi vida se marchita Me quiere, no me quiere Mi amarga sensación Si un día la sufriera Me pediría perdón Me quiere, no me quiere Te pido que decidas La única manera Que curas mis heridas Me quiere, no me quiere De su camargarita Tratando a decidirse Si a mí me necesita Me quiere, no me quiere Pido que decidas La única manera Que curas mis heridas Me quiere, no me quiere De su camargarita Tratando a decidirse Si a mí me necesita Me quiere o no me quiere Igual que Margarita Dos pétalos me quita Mi vida se marchita Me quiere o no me quiere Qué amarga sensación Si un día la sufriera Me pediría perdón, me quiere o no me quiere Me pido que decida La única manera que cura es mi herida Me quiere o no me quiere Es tu camargarita Tanto no decidir si a mí me necesita Me quiere o no me quiere Me pido que decida La única manera que cura es mi herida Me quiere o no me quiere Es tu camargarita Tanto no decidir si a mí me necesita Me quiere o no me quiere, te pido que en el cine es la única manera que jures mis heridas Me quiere o no me quiere, te chuca Margarita, tratando de decidir eso si a mi me necesita Me quiere o no me quiere, te pido que en el cine es la única manera que jures mis heridas Me quiere o no me quiere, te chuca Margarita, tratando de decidir eso si a mi me necesita ¡Toma! ¡Con todo cariño! ¡Vamos a continuar, entonces, compartiendo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Viste que...? Yo no soy ni Ricky Martin ni Luis Miguel, yo no tengo colita, tengo culito. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Qué culito! ¡Muchas gracias! ¡A ver, rotunda! Yo tengo, tengo una herramienta aquí guardada en mi corazón. ¡Uh! ¡Eh! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Eh! 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 No avanzas, estás entrando en su nato. Hay carteles que dicen cuidado y peligro no puedes pasar No, no avances, es total la custodia que tiene Porque ya fue engañado tres veces y no quiere volver a sangrar Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, alarma, alarma Alarma, alarma, alarma Oiga, mire y vea No avances, estás entrando en zona peligrosa Hay carteles que dicen cuidado y peligro no puedes pasar No, no avances, es total la custodia que tiene Porque ya fue engañado tres veces y no quiere volver a sangrar Alarma, alarma Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma, alarma Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Esta es la música, mi corazón ahora tiene una alarma Cuartetero de todo corazón Alarma, entonces, otro de los títulos ya consagrados En este nuevo repertorio de Rodrigo Otro de los temas musicales de Rodrigo En esta madrugada de domingo que estamos disfrutando Con toda esta gente linda Quiero decirte como Dios Un muchacho de barrio Un muchacho de barrio que canta Que canta con alegría Porque Carlitos Lamona Jiménez le enseñó Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré Que nuestra escuela fue la calle y en la vida pierdo gané Y yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré, no, no cambiaré No, yo te lo juro, mona, nunca cambiaré No cambiaré, no, no cambiaré No, yo te lo juro, mona, nunca cambiaré Tanto muchacho de barrio que hay ¡Ah! ¡Ah, ven, mamita a todos! ¡Eso! ¡Ah! 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 Soy un muchacho de barrio que agradece a esta vida todo lo que le dio Tengo millones de amigos y a todos los llevo en mi corazón Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré En mi escuela fue la calle y en la vida pierdo ganes Yo te lo juro por esa que yo nunca cambiaré No cambiaré, no, no cambiaré, no, yo te lo juro mona nunca cambiaré No cambiaré, no, no cambiaré, no, yo te lo juro mona nunca cambiaré Esto es un homenaje a la música de Córdoba que hacemos Muchas gracias El recuerdo musical entonces, un muchacho de barrio Tema que así interpretaba el potro cordobés con toda la fuerza, con toda la energía que lo caracteriza Y bueno, para así de esta manera seguir disfrutando todo el amplio repertorio que tenemos Para disfrutar con todos ustedes en esta madrugada de domingo Para Paula y Romina las chicas nos han solicitado un tema también Le vamos a dedicar el próximo tema de Rodrigo Seguimos haciendo la música, seguimos poniéndole toda la alegría A esta madrugada de domingo para Gabriela Conseguí pasar, ya estoy en misión, conseguí ese bus y no quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que entienda que llueva Ay que cucu, que cucu, que cucumelo ¿Quién está la cumbia del cucumelo? Que cucu, que cucu, que cucumelo Está la cumbia del cucumelo Que rico que está el gas Guau, mucha soda para mi gusto ¡Viva! 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 Cucumelero, se va pa' millones Y al cucumelero, no le quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que cucu, que cucu, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que cucu, que cucu, que cucumelo Que buena está la cumbia del cucumelo ¡Viva! Se parece un guau ¡Viva! 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 El cucumelero Se hizo jardinero Para mi ahora chupa Con una regadera Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover ¿Qué culpa tengo? Si me voy para misiones y no gris Cucumelo ¿Qué cucu, qué cucu, qué cucumelo? Cucumelo jardinero Cucumelo jardinero ¡Viva! 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 Que llueva, que llueva La beca está en la cueva Los macaritos cantan La beca se levanta Que sigue, 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 que no Que no, que caiga un chaparrón Arriba de un colchón Con agua y con jamón Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, llegue el amanecer Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover El himno del cucumelo Tema este que en la voz y con el estilo de Rodrigo Está recorriendo con gran éxito todo el país Nosotros vamos a seguir adelantando toda la música en vivo En esto que es lo que ya estamos culminando Quiere que comenzáramos hace más de dos meses Allí en la ciudad de Comodoro Rivadavia Y bueno, hemos recorrido gran parte de nuestro país Llevando lo mejor del amor Todo esto que es simplemente Rodrigo para ustedes Vamos a seguir proponiéndoles la música Vamos a seguir haciendo todo esto que es Rodrigo para ustedes Yo quiero preguntar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que nadie quiere bailar? ¿Qué te pasa? ¿Tan triste y aburrido? Así bailamos corda, mira ¡Vale! ¡Sí! La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? ¿Qué quiere la humanidad? ¿Qué quiere la humanidad? La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? ¡Cuartetos! Ya estamos cansados de todo ¡Vamos! ¡Siga! Ay no, no, no puedo vivir contigo Porque la gente lo que quiere es que tú vivamos como enemigos Porque la gente lo que quiere es que tú vivamos como enemigos Que quiere la humanidad, que quiere la humanidad 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 No, no, no puedo vivir contigo Porque la gente lo que quiere es que tú vivamos como enemigos Porque la gente lo que quiere es que tú vivamos como enemigos Que quiere la humanidad, que quiere la humanidad 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 ¡Vamos! Lo que quieren es separarme de ti ¡Vamos! ¡Eh! La humanidad, que quiere la humanidad Si te llevo tanto a casa, nunca se cansan de hablar La humanidad, que quiere la humanidad Si te beso en la teatonal, comienzan a murmurar La humanidad, que quiere la humanidad La humanidad, que quiere la humanidad La humanidad, que quiere la humanidad ¡Oh! ¡Oh! No te quites tu badea No te saques esa ropa Yo quiero Pero quiero Quiero tus bocas No te quites la ropa Tu boca, quiero tu boca No te quites la ropa Con ella como provocas Mi negra baila con gran sabor Se mueve con una soltura Si vieron a aquellos hombres como le mueven la cintura Le gritan de todos la ocho ¡Súbite en la apoyera! Si vieron a mi morena como lo baila la noche entera Se mueve, se mueve, se mueve ¿Y qué? Se mueve, se mueve ¿Y qué? Si vieron a mi morena como lo baila la amanecer Se mueve, se mueve, se mueve ¿Y qué? Se mueve, se mueve Si vieron a mi morena, una loba en celo Si se mueve, se mueve, se mueve Si vieron a mi morena, como lo baila el amanecer Si vieron a mi morena, una loba en celo Ay, 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 no te quites la ropa Tu boca, quiero tu boca Ay, no te quites la ropa Con ella como provocas No te quites la ropa Tu boca, quiero tu boca No te quites la ropa Con ella como Ay, mi negra baila con gran sabor Se mueve con gran soltura Si pierdan aquellos hombres Cuando mueven la cintura Le gritan de todos los claudios Subiste la follera Si pierdan a mi morena Como lo baila la noche entera Se mueve, se mueve, se mueve ¿Y qué? Se mueve, se mueve ¿Y qué? Si pierdan a mi morena Como lo baila el amanecer Y se mueve, se mueve ¿Y qué? Se mueve, se mueve ¿Y qué? Si pierdan a mi morena Una loba en celo La humanidad No te quites la ropa Dos temas también que están integrando El nuevo trabajo de cobráfico Del Potro Cordobés Para los muchachos que acomodan los autos en la puerta Para ellos nos han solicitado un tema Por supuesto Que los vamos a complacer Para los chicos también Que nos acompañan desde Buenos Aires Los asistentes técnicos De Rodrigo Para Benita Para Dani Para el boli Para Juanco Los muchachos que trabajan Atrás de todo esto Para ellos que también hacen el gran esfuerzo Van nuestra dedicación Y nuestros Abenas En el gran esfuerzo Van nuestra dedicación Y nuestro saludo Vamos a continuar entonces Proponiéndoles la música Se lo está ocurriendo el boli Está chau El boli Si, lo está enojado Vamos Aunque seguimos Vamos a la música Así De esta manera De chiquito Tenía un muñequito Con el cobrante del tiempo Lo único fue creciendo En el barrio Comienzo a hacer estragos El uno y el manchuki El muñequito malvado De la chica Se mueve por tenerlo Cuando sale a la calle No puedo contenerlo Por eso yo les pido a mis amigos Que a ti tengo ternura Porque él es muy tiernito Blanca Si lo devora como a chanchar Blanca Me lo acariciame mañana Blanca Es así que lo enamora Blanca Con amor me lo acaricia Blanca En las manos de Alejandra Blanca Es así que le interesa Blanca Dice que me lo levanta Blanca Es así que me lo besa Tengo un escuelo caído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo un escuelo caído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Como haré pa' levantar a mi muñeco Como haré pa' levantar a mi muñeco Como haré pa' levantar a mi muñeco De chiquito Tiene un muñeco Y tú con la jura Y tú con la jura Bueno, muchísimas gracias a todos Quiero agradecerles por todo lo que hacen por la música de Córdoba Muchísimas gracias Espero que se han llevado Espero que se hagan lo mejor de todo esto Muchísimas gracias a todos Él pasa a verle a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez ¡Gracias! 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 Nunca sabes la de ser Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desespera de la fe Se desespera de la iglesia A ver, lo sabes, ¡eh! Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Te comes cosas, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte de mí, mi amor ¡Eso! ¡Eh! Ya no te vayas de amor, decide ya por favor Y no le importa si llame, esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnuda, pero real Se descarga de mí A manchó de dar respeto Y después de lo primero, cada uno a su hogar A ver si cantamos Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Gracias, dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel ¡Más fuerte, ¡eh! Nunca me dejes, mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlo No arrancarte de mi vida, no puedo Nunca he podido alejarme de ti ¡Abre las palmitas! Todos hacemos palmitas Muchísimas gracias Que empiece el 97 Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes, mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si yo te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme De todos ustedes, loco, que Dios los bendiga Muy bueno, 27, muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Y así, así, de esta manera queridos amigos de Positos Nos despedimos de todos En nombre de Positos De toda la gente que acompaña a nosotros por hoy Muchísimas gracias por este momento compartido Les deseamos a todos que tengan una muy, pero muy feliz Navidad Y un mejor 1997 para todos Chao, gracias, hasta la próxima